Para invitarle a que participe en nuestra nueva convocatoria en el concurso del Día de las Madres titulado Mi Mamá Tiene Talento, Mucho Talento. La intención es que usted, sin salir de casa, pueda grabar a su mamá con alguna habilidad que tenga, ya sea canto, baile, imitación, chistes, que se yo. Usted conoce mejor a su mamá que nosotros y la pueda grabar durante 30 segundos como máximo y este video lo pueda mandar a uno de los tres teléfonos oficiales vía WhatsApp que tenemos en la página oficial del DIF para que usted pueda hacerlo. Tiene el día de hoy 6 de mayo y el día 7 para hacer llegar su video.